Según la titular de vivienda, Michelle Sol, las labores de reconstrucción tardarán 10 días en cada vivienda. Una de las casas más afectadas, toda la estructura metálica ya se quitó, se van a mejorar las paredes, se va a construir todo el techo nuevo con su cielo falso, ventanas, pintura general, en fin, son varios temas técnicos que se tienen que hacer de la reparación de la casa. Ahora, simultáneamente se están trabajando con 8 viviendas, pero tenemos un número, un censo de 21 viviendas dañadas. Ahorita estamos en un total de 21 viviendas dañadas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay familias que no estaban en su casa. Entonces están llegando y vieron que tienen daños en su casa. Entonces, obviamente queremos decirle a todas esas familias que se les va a cumplir, se les va a reconstruir su vivienda. Por su parte, Marco Martínez, director general del grupo Tropigas El Salvador, señaló que la compañía responderá por los daños causados y que como empresa pondrán a disposición un fondo económico. Y la presencia nuestra acá es para garantizarle a los afectados, que entiendo que son como 25 viviendas, dentro de las cuales dos ya han tenido pérdidas de muebles, de electrodomésticos. Es decirles que estamos en coordinación directa con las diferentes carteras de Estado para poder suplir cualquier necesidad inmediata. De hecho, estamos ofreciendo pues algunos, algún fondo económico para este día, para cualquier gasto adicional. ¿De cuánto? Me lo reservo, pero eso se va a coordinar con la directiva. Y esto sin ningún ánimo de que se firme nada, simple y sencillamente para que se solvente aquellas situaciones que necesitan un poco de efectivo mientras se termina todo. Asimismo, el director de Tropigas descartó que el incendio fuera provocado por un descuido dentro de la empresa. No, no, bajo ningún punto de vista fue descuido. O sea, es una causa que estamos tratando de entenderla. Fue fin de semana, la gente se evacuó. Nos falta que recabar todavía testimonios de todos los trabajadores que estaban en un sábado por la tarde. Y pues en eso estamos, en conjunto con la Fiscalía General, la Policía del Medio Ambiente y todos los involucrados. Es una investigación seria que a nosotros como empresas dedicadas a la comercialización y envasado de gas propano, nos interesa llegar a fondo para poder entender y minimizar. Y que esto, no solo nosotros, sino que toda la industria compartir estas situaciones para que no se den. Mientras tanto, el director de Bomberos El Salvador manifestó que todavía sigue siendo un punto hipotético lo del incendio en la planta de Tropigas. Bien, muchas gracias por este momento de compartir con ustedes. El día ayer se continuó con la inspección. Estamos verificando todavía detalles relacionados con la causa de lo que es el incendio. Todavía sigue siendo un punto muy hipotético. Y el que más se nos estamos validando de una manera bien técnica es que fue prácticamente una separación de lo que fue una manguera dentro de un cilindro, la causante de eso. Como comparto, sigue siendo un caso hipotético. Estamos verificando porque esas son las principales fuentes de información que tenemos con nuestros inspectores. Este día voy a tener ya mayor evidencia para poder concretizar si fue exactamente ese. ¿Santa Ana? En Santa Ana resulta que primero es una fábrica clandestina que significa que es ilegal. El incendio se originó en la planta de Tropigas en la colonia Monte Carmelo de Soyapango, aproximadamente a las 3 de la tarde del pasado sábado 5 de diciembre. El fuego dañó camiones, la planta de gas y viviendas aledañas. El siniestro fue atendido por 15 elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron el fuego que acabó con 10 vehículos de la empresa y centenares de tambos de gas. Algunos quedaron esparcidos por la planta de la empresa. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.